El comunicado de Venezuela para nosotros no es una respuesta a nuestra protesta. Queremos que nos respondan el contenido de nuestra protesta, que nos den explicaciones y que rectifiquen el contenido de ese decreto. Y luego, con mucho gusto, nos sentamos en la Comisión Binacional de Alto Nivel para seguir negociando una solución. El jefe de Estado fue enfático en que debe haber una respuesta a la protesta de Colombia por el decreto de Venezuela que establece límites entre ambos países de manera unilateral. Estamos a la espera de esa respuesta formal que espero que se dé en las próximas horas, en los próximos días y poder solucionar esta diferencia en la forma diplomática, en la forma civilizada, como se deben resolver este tipo de problemas. Por su parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras le hizo un llamado a la oposición en Colombia para que respalde al gobierno en lo que llamó una provocación por parte de Venezuela. No deja de sorprender de verdad cómo enemigos tan grandes como son los partidos de oposición y el presidente Maduro se unen frente a esta provocación a Colombia. Qué bueno que el presidente Uribe, qué bueno que el polo democrático, en un asunto que compromete la seguridad nacional, siguieran el ejemplo que estamos viendo en Venezuela, de trabajar como un solo hombre, totalmente unidos en un asunto de política internacional que compromete nuestra soberanía. ¡Gracias!